Ramón Balta, denle agua Mira, ya se anda vomitando Se anda vomitando Denle agua, Balta ¿Ya andas vomitando? No, pues todo el rato lo tuviste Quíteselo un rato, Balta ¿Cómo tiene la tumba? Está haciendo la tumba ¿A dónde la puedo hacer? ¿Allí atrás? Vamos, cabrón ¿Cómo se mueve? Toma las manos, Ramón Ahí, trabata ¿Quién es esa poca? Está el poco Para de ver Eso, Ramón, vas a ganar Vas a ganar Vas a ganar tu tumbita No te la escarro Ope, Ramón ¿Estás manchado? Otra vez Otra vez ya se cansó el culero a la derecha a la pata ya ve puerta a cazar al río avanza Ramón por los dos ya ya tíralo ya tíralo ya tíralo eso vente Ramón de su puta madre imagínate es tapagayo Ramón son ocho Ramón 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 no tíralo Ramón ¿está bien fuerte? también fuerte esta bien fuerte tíralo Ramón Ramón más ojos tres es Otra vez, más cerquita Ramón, más cerquita, cerradito, otra vez, eso, otra vez, eso, cerradito Ramón, eso, y el volado de derecha, eso, correcto, eso, otra vez, ya, ya, y el volado, sale, 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 otra vez, vamos, dos, 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 eso, otra vez, Otra vez Ramón, otra vez Ramón, otra vez Ramón, otra vez, otra vez Ramón, otro lado de derecha, sale, sale Ramón, venga, bloquea, bloquea, ahí, derecha, eso, más rápido wey, su counter Ramón, acuérdate, ala pañera y regreso con derecha, ala pañera y regreso, Otra vez, otra vez, otra vez Ramón, agánese pa' acá, otra vez, otra vez Ramón, bajalo, fe, fe, ahorita lo calentamos, ¡Echale Ramón! ¡Sale, sale! ¡Echale Ramón! ¡Sale, sale! ¡No, hay que salir! ¡Sale, tira! ¡Echale Ramón! ¡Otra vez Ramón! ¡Echale Ramón! ¡Echale Ramón! ¡Bien! ¡Sale Ramón! ¡Bien! ¡Ya, con eso! ¡Ya! 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 ¡Ya No, te lo va a tumbar. Tu puto culo si lo tumbó, para qué dicen que no. Fue con unos vergas ayer. Es de dos minutos, Ramón. Ramón, es de dos, es de dos. No, ya se cansó, claro. ¡Venga, Ramón, venga! ¡Venga, Ramón, venga! ¡Eso! ¡No me hagas de salir, Ramón! ¡Acéntatele, acéntatele! ¡Eso, acéntatele, aéntatele! ¡Otra vez, acéntatele! ¡Otra vez, aéntatele, Ramón! ¡Vuelve a empezar, más cerquita, cierra, cierra! ¡Dale, Ramón, dale! ¡Ciérralo! ¡Eso es para acá! ¡Ciérratele, ciérratele! ¡Eso, otra vez! ¡Me apunta a la derecha, Ramón! ¡Otra vez! ¡En la derecha! ¡Eso, otra vez! ¡Cúbalo! ¡Eso, otra vez, aéntatele! ¡Otra vez, aéntatele! ¡Eso, Ramón! ¡Dale, Ramón! ¡Rejala, Ramón! ¡Te está perdido! ¡Eso! ¡ÉCHELE, Ramón! ¡ÉCHELE, para adelante! ¡Señor de Aguantilidad! ¡Señor de Aguantilidad! Levanta por el marja. ¡Gracias! ¡Gracias!